Ok Bueno, saludos a nadie A veces pienso que este es un sniper Pero es... No es, no lo es Vamos a ver a quien detectamos A quien detectamos Uno Uy, ya venido también Denle Ya no Ya no Ya se va a ir a meter ahí Ah, imbécil El T-20 Y nadie le disparó Ah, no, hay alguien ahí arriba Hay alguien ahí arriba ¿Tienes como? Tienes quegreen Aguantar Istos ¡Me cierles están! ¿Ah, yo sirve! Un híbron que sí ¿Cometa? No creo que el cometa se atrevia Tengo una caja Atajala, a dejar que se acerque Tarjeta cerrado Esa se acerque se acerque El enemigo está mirando a nosotros ¡Fuera! ¡Nos tenemos un fuego! ¡Nos tenemos! El fuego está extinguido Acá amayatea Ayúdame perro Una de nuestras carreteras está desagradada ¡Nos han apagado en nosotros! ¡Estamos movilizados! ¡Nuestra carretera está subida! ¡Vamos a moverlo! ¡Tanquilo puerco! ¡Ah! ¡No! ¡Nos han apagado! ¡Qué maldito! Y con estos tipos de jugadores ¡Nos pueden hacer mal! ¡Nos pueden! Y yo sé que él no sabe lo que estoy viendo, pero... ¡No! ¡Bésil! Y a este wey que no dispara directo ¡Focus en este área! ¡Porque la ¡Organ a a a a Hola Jesús, ¿cómo estás? El enemigo conoce nuestro sitio Quintan la policía Placiendo la policía ¿Qué? 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 El enemigo Las que no se han apacado Nosotros no hemos ido a frenar la roca Las que no se han apacado, podemos que no se han apacado La policía Las que no se han apacado ya ya chiquita, que tienes? que tienes? ¿Dónde están los otros? Oh, ¿de dónde? El T-25 ¿Dónde está el T-25? Ah, está ahí arriba. A ver si llego o no creo. Focus on this location. All Allied artillery has been obliterated. A ver si llego. A ver si llego. A ver si llego. Pues, fueron varias. Pude haber sido mejor, pero bueno. Me conformo. Oh, de hecho fue muy bien. Excelente. Me estaba quejando de este tanque porque no... No. No.